hola qué tal bienvenidos una vez más a mi canal de youtube eliezer de león a sus órdenes hoy vamos a hacer un ejercicio de diagrama de flujo donde calculará el salario de un trabajador basado en las horas trabajadas y según una tarifa bien una pausa no se preocupen que seguimos con la serie aprendiendo a programar en c-sharp solo que vamos a subir este vídeo para contestar esa petición perfecto el señor hurtado romero me escribió en uno de los comentarios de mis vídeos el siguiente ejercicio o la siguiente petición a un trabajador le pagan según sus horas trabajadas y la tarifa está a un valor por hora si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 40 horas la tarifa por hora se incrementa en un 50% para las horas extras calcular el salario del trabajador dadas las horas trabajadas y la tarifa aquí vamos con las condiciones a un trabajador se le descuenta de su sueldo el 10% si su sueldo es menor o igual a mil entonces por encima de mil y hasta dos mil es el 5% entonces por encima de dos mil el 3% y al final tenemos que calcular el descuento y el sueldo neto que recibe el trabajador vamos a hacer este ejercicio bien aquí estamos con nuestro pc inc con nuestro programa para realizar diagramas de flujo yo necesito que ustedes vean esto los datos de vital importancia para el desarrollo del ejercicio he declarado las variables para ahorrar tiempo en el vídeo pero ustedes deben hacerlo perfecto a la cantidad de horas trabajadas vamos a llamarle c a la tarifa vamos a llamarle t a las horas extras vamos a llamarle h e al descuento al valor del descuento vamos a llamarle desc entonces tarifas por horas extras vamos a llamarle t por h e tarifas por horas extras sueldo bruto será sb sueldo neto sn cantidad por horas extras c por h e estas son las variables perfecto vamos a iniciar con nuestro diagrama de flujo lo primero que debo hacer es declarar mis variables perfecto vamos a definir las variables que son tipo entero y las variables que son tipo real es decir que tienen decimales cuando trabajamos con dinero es bueno declarar variables que contengan datos de tipo real porque van a contener datos decimales vamos primero con las variables enteras vamos a definir definirse de h e como entero perfecto entonces ahora vamos a definir las variables tipo real definir t por h e como lo decimos ahí abajo sueldo bruto sueldo neto desc c por h e como real bien ahora lo que tenemos que hacer es solicitarle al usuario que ingrese los datos pero tenemos que decírselo vamos a decirle al usuario ingrese la cantidad de horas ingrese la cantidad de horas trabajadas perfecto el usuario ingresará la cantidad de horas por lo tanto tenemos que capturar ese dato y aquí vamos a capturar la variable c a continuación lo que sigue es preguntarle la tarifa aquí vamos a preguntarle favor ingresar la tarifa a como a como se le pagan las horas ingrese la tarifa e igualmente vamos a capturar la variable t la cual es la tarifa perfecto bien con esto hemos capturado la cantidad de horas y la tarifa vamos ahora a evaluar la cantidad de horas para saber si excede 40 para determinar si hay horas extras para ello vamos a hacer una condición aquí una condición esta condición será se es mayor a 40 si se es mayor a 40 quiere decir que tenemos horas extras si no pues no hay que tomar en consideración los cálculos de las horas extras perfecto vamos a hacer un pequeño zoom aquí necesito que nos concentremos en esta condición si se es mayor a 40 quiere decir que hay horas extras por ejemplo si se vale 41 quiere decir que hay una hora extra por lo tanto para yo extraer la cantidad de horas extras que hay y yo saber cuál es el porcentaje que debo cobrar con las horas extras debo de hacer un proceso de que he que es igual a ahora extras será igual a c menos 40 les voy a explicar por qué hicimos esto horas extras es todo lo que excede 40 y si tenemos 43 se le restará 40 por lo que me quedará 3 y estas son las horas extras y eso se almacenará en horas extras que son 3 horas extras todo lo que excede 40 es horas extras perfecto me están entendiendo excelente continuamos bien ahora tenemos que calcular la tarifa a cómo se pagan las horas extras para ello vamos a utilizar otro símbolo del proceso y como declaramos esta variable hace un momento tarifa por horas extras será igual a lo que se me paga las horas a mi tarifa multiplicándolo por un 50 por ciento 0.50 no importa la tarifa lo que importa es que esa tarifa se pagará un 50 por ciento adicional si tengo horas extras mi tarifa puede puede ser 5 por aquello tengo 5 por el 50 por ciento perfecto y eso se almacenará en tarifas por horas extras espero que me estén entendiendo vamos a ver cómo va quedando nuestro diagrama miren nuestro nuestro diagrama está quedando perfecto vamos a volver a hacer el zoom aquí para continuar con nuestro con con nuestros cálculos perfecto bien nuestro próximo cálculo es saber la cantidad que nos pagarán por horas extras entonces vamos a hacer otro proceso y decir cantidad por horas extras es igual a horas extras por tarifa por horas extras porque porque esto me dirá a mí cuánto me van a pagar a mí por la cantidad de horas extras que yo trabajé según y el 50 por ciento de la tarifa excelente entonces vamos a continuar con el próximo proceso ya tengo la cantidad que me van a pagar bien ahora vamos a calcular el sueldo bruto que el sueldo bruto es el sueldo con todos los cálculos y el sueldo neto es el sueldo con las deducciones vamos a mejorar un poco la vista aquí vamos a hacer zoom de esto aquí estamos bien entonces tenemos que el sueldo bruto es igual atención que aquí hay que hacer un cálculo muy muy hay que analizar muy bien el cálculo que vamos a hacer aquí el sueldo bruto es igual a la cantidad de horas trabajadas por la tarifa a la cual se te paga la hora sumándole los cálculos de horas extras que son la cantidad por horas extras sumando esta variable que tenemos aquí de esta forma a tu sueldo a tu sueldo se le va a sumar las horas extras perfecto bien entonces esta es la rama del positivo más adelante vamos a hacer la rama del negativo aquí ya tenemos el sueldo bruto y aquí vamos a hacer una vamos a mostrarle al usuario el monto en horas extras que él va a cobrar perfecto entonces para ello escribimos horas extras hay que concatenar y para eso se utiliza la coma vamos a poner la variable cantidad por horas extras que no se nos olvide el símbolo de dinero perfecto así va quedando nuestro diagrama de flujo vamos a trabajar en la parte o en la rama del falso o negativo la parte del negativo dice si se no es mayor que 40 quiere decir que no hay horas extras es decir la cantidad de horas trabajadas no supera las 40 horas entonces no hay horas extras y no hay que hacer este cálculo de horas extras entonces voy a hacer un proceso aquí de que simplemente el sueldo bruto es igual a cantidad de horas trabajadas por tarifa de hora trabajada es decir no hay horas extras el sueldo bruto será igual a c por t bien aquí abajo ya tenemos el sueldo bruto ahora hay que calcular el sueldo neto como con las deducciones aquí es donde vamos a realizar las condiciones de las deducciones para tomar esa condición aquí hago un if una condición y pregunto y pregunto pregunto sueldo bruto es menor o igual a mil si es menor o igual a mil como lo dijo el mandato hay que extraerle el 10% y vamos a irnos por la rama del positivo del verdadero cuando el sueldo bruto sea menor o igual a mil que nos dicen que se va a descontar el 10% para descontar el 10% tenemos que poner un símbolo de proceso aquí y aquí vamos a utilizar la variable descuento que será igual al sueldo bruto por 0.10 que es eso quiere decir que el descuento será igual al sueldo bruto por el 10% le estamos extrayendo el 10% del sueldo bruto y almacenándolo en la variable descuento entonces aquí vamos a utilizar la variable sueldo neto que es igual a sueldo bruto menos descuento menos la variable descuento perfecto bien aquí tengo mi sueldo neto entonces también le quiero dejar saber al usuario cuánto se le descontó la cantidad que se le descontó para eso le voy a escribir descuento dos puntos símbolo de dinero concatenación y la variable descuento perfecto estamos casi concluyendo casi porque falta miren cómo va quedando nuestro hermoso y precioso diagrama de flujo vamos a continuar aquí por aquí abajo y vámonos ahora con la rama del falso es decir cuando el sueldo bruto ni es menor ni es igual a mil que según nuestro ejercicio dice que si su sueldo es menor o igual a mil se le descontará el 10% pero si no es menor o igual a mil quiere decir que es por encima de mil y hasta 2000 se le descontará el 5% vamos a hacer eso ahora en la rama del falso perfecto sueldo bruto es mayor o igual que mil y también sueldo bruto es menor o igual que dos mil y vamos a trabajar con el verdadero aquí vamos a trabajar con el verdadero bien en este caso el descuento no será un 10% será un 5% por lo tanto la variable descuento en este caso será igual al sueldo bruto por 0.05 ojo aquí si pongo 0.5 estoy poniendo 0.50 es 0.05 para un 5% entonces igualmente el sueldo neto será igual al sueldo bruto menos descuento entonces aquí igualmente vamos a decirle al usuario cuánto le vamos a descontar coma y descuento la variable descuento y de este lado vamos a hacer los mismos cálculos pero con un con un 3% de descuento entonces aquí mi variable descuento será igual al sueldo bruto multiplicado por 0.03 dije 0.03 dije 0 punto esa coma que está ahí me puede dañar el ejercicio bien entonces mi sueldo neto será igual al sueldo bruto menos descuento e igualmente vamos a decirle al usuario tu descuento es igual variable descuento perfecto tenemos nuestro diagrama de flujo ya prácticamente terminado prácticamente terminado lo que hay que hacer ahora es mostrarle al usuario el sueldo neto al final miren aquí aquí vamos a a escribir un símbolo de impresión para para mostrarle al usuario sueldo neto o total a cobrar con ustedes quieran y aquí vamos a ponerle sueldo neto perfecto de esta manera ya tenemos nuestro programa realizado nuestro diagrama de flujo listo bien vamos a ver este programa funcionando vamos a darle clic aquí en play y miren ya tenemos nuestro programa ejecutando lo que acabamos de hacer ahora ingrese la cantidad de horas vamos a suponer que un empleado trabajó 35 horas no hay horas extras e ingrese la tarifa a ese empleado se le paga a 200 pesos la obra bien tu descuento es de 210 y tu sueldo neto es de 6790 perfecto vamos a ver un ejemplo ahora donde hay horas extras vamos a ver ingrese la cantidad de horas trabajó 45 tenemos 5 horas extras ahí ingrese la tarifa a 200 pesos la hora ahora si nos muestra horas extras ahora sí porque excedimos los 40 de horas extra usted va a cobrar 500 pesos su descuento será de 285 y el sueldo neto será de 9215 perfecto bien de esta manera realizamos un programa que calcula el salario de un trabajador basado en la cantidad de horas trabajadas basado en una tarifa y con descuentos por por dependiendo el tope del sueldo bien hasta aquí el vídeo de esta semana espero que te haya gustado espero que hayas aprendido si te gustó por favor regálame un me gusta te lo voy a agradecer en el alma si te gusta la matemática y la informática puedes suscribirte a mi canal gracias por comentar gracias por compartir gracias por tu suscripción muchas gracias a todos nos vemos próximamente con otro capítulo de la serie aprendiendo a programar en c-sharp que tengan feliz resto de la semana se despide eliezer de león un millón de gracias bye bye gracias